¿Dónde lo llevo, amigo? Mi amado Martín o mi amado Diego. Aunque sea por esta vez, permíteme llamarte por el nombre que tenías cuando me enamoré de ti. Amigo, podemos dar vueltas toda la mañana, pero le va a salir caro. Al JFK, por favor. Esta es la última carta que te escribo. Irónicamente, de todas las que envié, esta es la única que sé que vas a recibir y que además puedo firmar con mi nombre. Ahora que ya toda esperanza está perdida y nada importa entre nosotros, puedo decirte sin pudor lo único que desde niña te quise gritar. Que te amo. Te amo desde que eras Diego y te vi por primera vez en la escuela. Con tu mirada honesta, con tu sonrisa transparente. Desde ese día ningún otro niño, ningún otro joven y después ningún otro hombre existió para mí. Solo tú lo oyerás todo. Diego. Gracias. Hola. ¿Está rico? Sí. ¿Dónde lo comas? ¿Y usted? No me recuerdo. Ayer. No espero que entiendas lo que sucedió hace 20 años, porque yo misma no lo entiendo. Solo sé que tu sufrimiento a causa de los demás me mataba un poco cada día, hasta que no pude soportar más. Así era como se defendían en mi casa de los que les hacían daño. Pero yo nunca quise hacerte daño. Perdóname, Martín. Aunque ya nunca nos veamos y no pueda oírtelo decir, mi corazón sabrá que me perdonaste. Y ese será mi único consuelo. No, 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 no. Ojalá hubiera crecido en otra casa. Ojalá hubiera tenido otros padres. Chao. 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 ¡Gracias! Y así es como las plantas producen el oxígeno para que todos podamos respirar. ¿Qué haces con eso, tarado? Armarillos, calma. Ya tenemos miedo, niña. Dale, Diego, dale, ellos se ríen de ti, dale. Eva, por Dios, no hables así. Ellos se ríen de él. Diego, dame el arma, por favor, y olvidemos esto. Dale, Diego. ¿Cómo pude ser tan ciego? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!